¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a Woodwork Simulator. Esto no es en la versión completa, ni ha salido a la venta, ni nada, ¿vale? Porque es una demo, la que puede jugar cualquiera. Abajo en la descripción tenéis el enlace para poder jugar a este juego, ¿vale? Es una demo, así que tiene poco contenido. Y básicamente este trabajo es, pues eso, ser carpintero, montar tus muebles y lo que quieras, ¿vale? Hay un modo libre, pero también hay un modo en el que más o menos es una especie de tutorial, ¿vale? Así que vamos a hacer ese primero para saber cómo va. Así que vamos a ver el nuevo juego, ¿vale? Está el modo construcción libre, ¿vale? Que puedes construir lo que tú quieras, ¿vale? Que eso igual hago un par de capítulos de este juego demo, ¿vale? Ya os digo que no tiene por ahora fecha de salida, ¿vale? Solo está en la demo. Y aquí tenemos lo de elegir este año. Tenemos la build house, que es lo primero y más fácil que se puede hacer. Podemos hacer un workbench, ¿vale? Y luego, que es más avanzado, una silla, ¿vale? Pero vamos a empezar con este, ¿vale? Ya que es bastante difícil. Es decir, luego, igual, próximo capítulo, igual hago algo, una construcción mía, no sé, igual hago una casita o algo, yo qué sé, ya veremos. ¡Vamos a trabajar! Podemos cortar las maderas, podemos pegarlas con cola y luego podemos darles aceite o pintarlas. Vale, tenemos esto de aquí. ¡Uh! ¿Cómo se mueve esto, chaval? Un poco raro, pero bueno, es una demo, es normal. Vale, creo que tenemos que coger esto. Aquí pone algo de templates, pero no entiendo muy bien. Creo que tenemos que dejarlo aquí, puede ser. Tenemos que decirle dónde lo queremos. ¡Hostia, la madera esa se ha tomado por saco! ¡Ahora, loco! Vale. Bueno, nada, ahí tenemos que cortar y creo que tiene que ser con la sierra esta. Va un poco raro el juego, la verdad. Así que nada, vamos a darle... Y esto, más o menos, creo que así como va. Tenemos que decirle que cortemos por aquí, así que vamos a cortar ahí. Voy clicando cada vez que corte, así que vamos a cortar esto que he bajado. Primero vamos a hacer una casita de un pájaro. Bueno, no está mal. ¡No! Se me ha caído, se me ha caído. Vamos a algo de aquí, vamos a algo de aquí. Ponla a este, vale. Ti, 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 ti. Más. Bueno, podemos seguir cortando. Sí, total, eso también va... Vale. Gira hacia arriba, que no sé qué hay arriba. ¿Puedo girar la cámara? Sí. ¿Puedo subir la cámara de alguna forma? Sí. Vale. No, no, no. ¿Qué has hecho, loco? Fuck. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empiezo? Reset. Ahora vamos a cortar... Ahí. Vale, vamos a hacer la casita del pajarico. Lo cortamos aquí. Está igual, estoy por tirar esto. No sé si está igual. Cortar. Para, 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 para. Ahora de cortar. Vamos a cortar esto de aquí. Eso es. Ahora soy carquitero, loco. Ahí. Ah, sí, pues era lo mismo, tío. Vale. Vamos a cortar. No más. Paramos. Voy a caer en la pieza. Ahí estamos, vale. Vamos a cortar esto ahora. Pero bueno, vale. Por ahora vamos bien, pero vamos bien. Aunque al principio la he cagado y la he cortado. Vale. Vale, tenemos esto ya. Creo que luego se le puede meter aceite o barniz o cosas así a la... A la madera. Así que vamos a ver. La verdad es que la línea azul no sé si tiene que ir justo en la línea de la madera. ¿O qué? No sé si tiene que ir así o así. Vale, y ahora este es lo mismo. Hacemos así y ya lo tenemos. Esta parte sí. Ahora nos falta el resto, ¿sabes? Bueno, se quedan cuatro trocitos, ¿eh? Tampoco es tanto. Pero bueno. Como veis ahí al fondo hay una especie de... Se me ha caído, ¿verdad? Una especie de ordenador. Hostia, me lo va, tío. No sé. No sé. ¿Qué pasa? Y una especie de ordenador igual cuando termine el juego meten alguna misoncillas en plan de... ¿Puedes hacerme una mesa? ¿Puedes hacerme una silla? ¿Puedes hacerme una...? ¿Qué coño hace esto? ¿Puedo hacer muertas? ¿Puedo hacer muertas? ¿Puedo hacer muertas? ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí te ponen los botones Q para mover las cosas. La Z para echar para atrás. Ah, ¿se puede echar para atrás? Vale. ¿Qué rayos hay aquí? Si aquí hay un sillón... Ah, me puedo sentar. Mira qué bien. ¿Eh? Qué bien el tato. Madre mía. Oye ahí. Hostia, se puede hacer un dinosaurio de... ¡Uh! ¿Cuántas piecitas? Una chimenea, loco. Café del café. Ventilador que viene bien ahora. Con el calor. Joder, pedazo de enchufe, chaval. Joder. ¿Qué cables van ahí, macho? ¿Y eso qué es? ¿Un escritorio, no? O algo así. Bueno, vale, vale. Vamos a seguir cortando. Vamos a seguir cortando. Vamos a hacer esto. Vale, como he dicho al principio, abajo tenéis en la descripción el enlace para descargar lo que es esta demo. Vale. Vamos a botar aquí. Que, por cierto, para descargarlo tenéis que ir hasta abajo del todo donde pone download en azul, ¿vale? Hostia, qué cagada, ¿no? Lo acabo de hacer aquí. Uf, mejor no. Mejor luego ya pillo eso y lo meto. Espérate, voy a hacer. Y si te pasas un poco en el corte y tal, ¿te lo dará como bueno o no? Eso me gustaría saberlo. ¡Ay! Vale. Voy a tomar otra pieza. Ahora lo que voy a hacer va a ser... Mirad, la dejo ahí. Vale. Cancela. Vale, estas piezas las tengo que coger. Las voy a dejar aquí. Son las... Esto no sé cómo cortarlo, ¿eh? No sé cómo cortar esa mierda. Igual con esto, o con el cincel, o yo... ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay un libro. No sé para qué, pero vale. A ver. Espera, tú ponte aquí, ahora te cogeré y te cortaré. Ya tenemos leña. ¡Hala! Ahí. Para hacer una buena payica, una barba. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Madre mía! Voy un poquito a la izquierda, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿No? ¡Pam! Pues este. Pero me quedará uno y luego tenemos que hacer como un palo, ¿no? Una especie de palo que suba para arriba. Yo sé cómo lo hacemos. No, espera, que me falta cortar una cosa más. Es verdad. Había una madera ahí... ¿Cuál es el palo? No tengo ni idea. ¡Tiri, tiri, tiri! Aquí se me ha olvidado un poquito cortar, ¿eh? Sí. Vale. También. Perdón. ¿Dónde está? Ahí estoy, ahí estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay. ¿Por qué me ponía ahí uno? ¿Así? Ah, ¿cortarlo por la mitad? Hostia, vale. Cortándola, muy. Cortándola, vengo, vengo. Venga, voy cortándola. Tí, tí, tí. Creo que más rápido. Vale. ahí estamos tenemos la madera está como le hacemos que tiene que ser redonda aquí cogemos esto que es leña lo dejamos aquí y esto ya lo tenemos iguales en esta máquina así usi un señor late pero un café está perfecto después de elegir a w s para controlar el corte no entiendo una mierda así me lo pone no ahora me pone es que no sé con cuánto es vale sí sí lo voy acercando ahí yo y no hay una máquina que te lo haga solo voy a dejarlo sin imagino sin no no tengo que cortarlo hasta ahí vale 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 entonces ya lo tengo esto lo tengo vale lo voy quitando así creo que no se pasa de largo igual teniendo lo que es la plantilla esa no se pasa de largo ya está no 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 cancela 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 ya hemos hecho una barrita chaval un puto amo puto amo no lo tenemos esto nos para elijar o algo para que quede más chachi o tener una casita ahí que bueno tío no veo nada aquí tiene un windows muy raro el os esto no es el de pc building simulató guachii han cogido el de pc building simulató y lo está haciendo los mismos o que tiene el email el shop el music player sí sí es el el os ese tío what the fuck se ha de los mismos o que ahora hay que montar esta mierda tío pero no sé cómo ah igual aparte que aquí hay un libro instrucciones no puedo girar si puedo girar vale 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 se va a acercarme ah vale me puedo acercar que bien vale este tiene que cortarlo del todo vamos se ha cortado un poquito pero no pasa nada oh no ah mira hay un control cera tío buena he quitado por ahí que no sé que ha sido pero bueno no sé si hay que hacerlo más profundo o que tío me marca rojo no sé igual no es que está como un poquito más al fondo no lo sé tío hay don no usar si o si esto de aquí vale el cincel pues nada vamos a cortar a tope loco vamos hacemos así vamos por saco buena buena lo que estoy cortando no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea es falso madre mía ponte bien ahí en plan así que te vea entonces me falta esta tío fuck y si le das la vuelta loco eh bueno si no pasa nada por ahí y ahora cortamos un poquito más por aquí vamos a hacer así yo no veo una mierda vale vale no sé voy a dejarlo así es que no sé si hay que pulirlo hola no sé si hay que pulirlo más o que pero esto lo tenemos loco mira mira que viene esta eh madre mía que puta basura vale entonces ahora tenemos que poner el palo con esas dos de ahí a ver pero tengo un problema eh espera espera eh esto para que es para que coño quiero ir esto esto de aquí esto tenía que ponerlo yo aquí yo te empeñe ni que de este yo quiero colocarlo no sabes lo que es colocarlo te lo explico foot floor a ver sácatelo vamos a ponerle pegamento sabes lo que sale de aquí sabes hola coño es esto no lo haya pegado ahí sabes ah vale entonces lo que tengo que hacer es coger esto y decirle oye a ver como te lo explico como giro la cámara ahora aquí ahí eh puta madre vale perfecto ahora es tú vas a poner pegamento aquí tío no hay otra a ver si puedo tirar para abajo y acercarme aquí ahí ahí estamos vale ya tenemos esto hostia que guapo tío y ahora ya es pues pude hacer la casita loco hay que poner primero la de atrás porque la de adelante coño que mal puesto esta porque de la de adelante va más a a ver no va tan pegada al final ahí estamos a ver la cámara tío por dios que más duro vamos ahora la otra es la otra pequeña dónde está conmigo loco fuera vamos 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 aquí no veo si traspasa o no traspasa loco y recto y ahora sí que va esta tío a ver a eso va ahí vale y ahora van las joder las otras dos es esta que van arriba espérate cómo pegamos esto ponerlo aquí estos lados aquí sí esto voy a girar así tío jajaja a ver ahora la otra va en el otro lado y creo que ya está puede ser pegamento a ver a ver loco a ver loco a gira 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 ahí estamos poquito más poquito más así podemos ver esto tío antes de darle y no está bien está perfecto tío no está perfecto chaval ya tenemos la casita mira qué bonita tiri 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 a la esta casita para el pajarito oye pues lo he terminado espérate que había barniz o no sé qué leches también vamos a ver qué hay por aquí a ver esto es varios aceites a ver si podemos darle hola chaval hostia pues sí que bonito tío como mola vamos a darle ahí el aceite también también vamos a dejar así mola 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 tiri 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 está bien vale pues ya lo tenemos hecho hay alguna forma de salir de aquí o algo o que me digan que lo he completado porque lo he completado por ahí que lo he completado vale pues nada vamos gente vamos a dejar por aquí el este vídeo vale hemos terminado lo que es la casita del pájaro ha costado bastante la verdad que tengo que costar menos me ha costado bastante en yo creo que haré un capítulo más vale donde haré no sé intentaré hacer una casita tipo de esta o algo así no sé que no se ve muy bien una casita yo desde en el juego libre vale así veremos otras piezas que tenemos por aquí que son esta que ni le he probado esta tampoco y esto tampoco lo hemos probado así que nada espero que os haya gustado y si veáis y dejad un buen lecazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego